Ay, mi hermanito Miguel Durán Junior, vivirás en nuestros corazones Ay, qué tristeza es la vida cuando se enmoja un amigo Queda el pecho muy herido y el alma entristecida Un amigo barrandero se fue pa' la eternidad Nos dejó sin un consuelo y partió sin avisar Que Dios te bendiga y te tenga anotado en el libro de la vida Queremos tus amigos si llevas el legado De tus padres y hermanos y todita tu familia Que Dios te bendiga y te tenga anotado en el libro de la vida Queremos tus amigos si llevas el legado De tus padres y hermanos y todita tu familia Ay, dame a sentar mi noven, pa' aliviar este dolor Murió mi esperanza y ven, que lo de luto es folclor Murió mi esperanza y ven, que lo de luto es folclor Y en mi querido apartador, José Vargas y Héctor Cosio Con sentimiento Y en la capital banalera, apartador Daniel Guerra y Oscar Salas Mis amigos Compadre Adolfo Romero Vamos avanzando, vamos avanzando Está triste mi sabana Porque se tomó un jubilar Ahora en todas las parrandas Lo vamos a recordar Nos dejas una alegría En toditas tus canciones Que siempre recordaremos Aquí en nuestros corazones Hoy yo quiero cantarte A ti de pecho abierto Con todita mi alegría Pero el dolor me invade Y no puedo compadre Quedo de luto el folclor Murió mi esperanza y ven Quedo de luto el folclor Francisco Miguel Pérez Con sentimiento Oye, Babalú Mercado Con cariño, mi hermano BuenaShaBone Con cariño, mi hermano Oye, vale, ba-ba-ba-ba M HTC Con cariño, mi hermano luzm Gracias.